¿Por qué el cigarrillo hace un cáncer y hace una enfermedad en los pulmones que los hace como negros y tiene mucho problema respiratorio? Hay unos compañeros que me han dicho que el fumar de cigarro hace una parálisis pulmonar y puede matar a la gente. Sí, yo pienso que debería dañarnos los pulmones y nos podría provocar hasta la muerte. ¿Le gustaría conocer más por qué es malo? Sí. ¿Ha visto para qué es esa unidad que está ahí y le han contado? Sí, bueno me habían contado unos compañeros pero no estoy segura si es cierto. ¿La quiere conocer? Sí. Eso precisamente es lo que quieren que aprendan los estudiantes durante las visitas que harán a la unidad itinerante del Ministerio de Salud que se encuentra en Pérez Celedón. El acto oficial se llevó a cabo en la Escuela de Pedregoso donde estarán hasta el 31 de este mes. Pues hemos beneficiado a la población estudiantil con todas las capacitaciones, la charla que los niños van a recibir, el material que si bien es cierto viene a complementar el trabajo que los docentes realizan por medio de otros programas que también se desarrollan. Entonces para nosotros es muy importante porque vamos a poder abarcar a toda la población estudiantil desde materno infantil, transición y los seis niveles de primaria. En el centro educativo están muy complacidos por ser tomados en cuenta con este proyecto. Nuestros niños, ese semillerito tan importante que tenemos y del cual debemos cuidar ya sea complementando también el trabajo que la familia hace en la formación de valores. Entonces el trabajo en sí del programa ha generado mucha expectativa en la institución. Los niños desde el día que ingresaron a las unidades pues han querido que les digamos de qué consiste. Les hemos dado como director y les hemos dado alguna información básica pues para que ellos vean en sí el trabajo que van a tener en estos días. Dicha unidad está compuesta por cuatro módulos integrados en dos trailers equipados y transformados con un área de recreación que se extiende en un espacio aproximado de 150 metros cuadrados. Esta unidad que fue remodelada por el Ministerio de Salud que está dotada de varias tecnologías, tiene tablas, tiene pantallas, hay varias aplicaciones diseñadas específicamente para el proyecto para que los niños puedan tener durante 45 minutos una experiencia totalmente interactiva en donde se les va a dotar de herramientas y habilidades para que puedan tomar sus decisiones y ojalá puedan utilizar esas herramientas para evitar el consumo de tabaco. Esta unidad itinerante capacitará a los estudiantes sobre los componentes letales del cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad. Imagínese usted que ese par de contenedores que están ahí fueron decomisados por el Instituto de Control de Drogas a el narcotráfico y luego el Ministerio de Salud realizó la solicitud de donación y la remodelación y ahora un instrumento, un contenedor que sirvió para transportar droga a nuestro país ahora le hemos dado completamente otro giro y es utilizado más bien para prevenir. Posteriormente se trasladarán a la Aurora donde estarán el 3 y 4 de septiembre de ahí pasarán a la escuela Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares del 11 al 20 de septiembre y finalmente del 22 al 28 de ese mes en la escuela de Peñas Blancas.